Aplausos Vamos a comenzar el acto de entrega de los premios, por lo que invito a sus majestades los reyes a que suban al escenario. Premios Nacionales de Innovación 2022. Premio Nacional de Innovación Modalidad Trayectoria Innovadora a doña Rocío Arroyo Arranz. Premio Nacional de Innovación en la Modalidad Gran Empresa a SACIR. Recoge el premio don Manuel Manrique Cecilia. Premio Nacional de Innovación en la Modalidad Pequeña y Mediana Empresa. Don Gabriel Gómez Celaya, director general de Marine Instruments. Mención especial en innovación en la modalidad trayectoria innovadora a Emilio García García. Aplausos Continuamos con los Premios Nacionales de Diseño 2022. Premio Nacional de Diseño en la Modalidad de Profesionales a doña Inmaculada Bermúdez Cofa. Aplausos Aplausos Mención especial en diseño en la modalidad profesionales a servicios digitales de Aragón. Recoge el premio don Ricardo Cantabrana González, director general de Administración Electrónica y Sociedad de la Información del Gobierno de Aragón. Aplausos Premio Nacional de Diseño en la Modalidad de Jóvenes Diseñadores a doña Alba González Álvarez. Aplausos 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 Queridos Premiados El esfuerzo de vostro trabajo diario se materializa en proyectos que implican un avance, una evolución, un progreso en muchos ámbitos para beneficio de todos los ciudadanos, como son la salud, las infraestructuras, los transportes, los servicios digitales, por mencionar solo algunos ejemplos de esta edición. Vosotros sois la expresión más visible de una sociedad, la española, en creciente compromiso con un futuro que necesariamente ha de estar basado en el conocimiento, en la sostenibilidad medioambiental, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres. Gracias.